¿Listos? ¡Sí! Fueron los participantes de la séptima competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Shift Wild Eagle, se queda entre los últimos. Viene a buscar la punta por la parte interior de la pista, Super Maxell, el número 3. En el segundo lugar se coloca Bandera Azteca, en el tercer puesto por dentro lo hace Kaizen. Afuera lo acompañan Half of Lord y el número 5 Shift Wild Eagle. Recta de enfrente en Golden Gate Fields, está en punta Super Maxell en 24-3, parcial cómodo para los primeros 400 metros. En el segundo lugar Bandera Azteca, en el tercero por fuera Shift Wild Eagle. En el cuarto lugar contenido viene Kaizen y en la última posición se queda el número 4 Half of Lords. Mantiene la punta Super Maxell con William Anton Georgie tercero. Tiene 2-3 cuerpos de ventaja sobre Bandera Azteca en 49-1 para la media milla. En el tercer lugar se mantiene Kaizen, en el cuarto por fuera se coloca She's Wild Eagle. Y ahora se queda en la última posición, House of Lord. Se abre un poco ahora Super Maxell. Los que aprovechan por dentro para colarse Bandera Azteca y Kaizen. Para el cuarto lugar se ha colocado House of Lord. Ingresan al terreno de la recta final, 1-13-1 para los 6 Fairlamps. Toma la punta Bandera Azteca, vuelve por dentro Kaizen más afuera. Trata de regresar Super Maxell. Está en punta Kaizen, busca colarse por dentro. El número 4 House of Lords. House of Lords por dentro en contra de Kaizen. Emparejó, pasó y liquidó la carrera. El número 4 House of Lords. El segundo es para Kaizen. En el tercero, Bandera Azteca. Cuarto Super Maxell. Último, She's Wild Eagle. Go! Go!